Música Vengo esperándonos Concercar o sol Todos os assuntos Todos os assuntos Picar os olhos más claros Todos os assuntos De tus ojos No me separo De un rincón a otro Estou tan immenso Que me explota el corazón Ustedes Me acompañan Mi amor es un profundo Se mueve con el viento Siento que me hundo A veces siento que me hundo Eres solo me confundo Es el lente claro y lindo Todo perfecto En nuestro mundo Música 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 Música